Con motivo de la preparación a la fiesta patronal de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las instituciones penitenciarias, el 17 al 20 de septiembre se celebrará la Semana Cultural organizada por el INPEC. La programación incluye danzas, exposiciones artesanales y música. Para que ellos den una muestra de todo lo que hacen en el establecimiento, desde la parte educativa, desde la parte lúdica, cultural, espiritual. Entonces esta semana es una semana para que ellos puedan exteriorizar ante la comunidad todo lo que ellos vivieren trabajando durante el año. Todo el trabajo previo que realizan los internos para presentar sus muestras culturales y artísticas, les ayuda no solo a pasar los días más favorables, sino a la reinserción social, programa que les otorga el Centro Carcelario Penitenciario. La misión de nosotros como INPEC es un papel resocializador. Ellos llegan aquí, algunos con oportunidades, otros sin oportunidades y lo que pretende el INPEC con nuestros programas misionales es que ellos tengan una ocupación y una visión diferente de lo que es la vida propia que han traído desde la calle para las personas que de pronto nunca han tenido oportunidades. Y para las personas que las han tenido, pues esta es una nueva oportunidad para que ellos redireccionen un poco su vida y también les sirve como un factor de descuento en su condena. Ellos pueden redimir su pena con todo el trabajo que realizan acá. En la actualidad existe hacinamiento en la cárcel modelo de la ciudad, como en todos los centros penitenciarios del país. No obstante, el trabajo es cada día más comprometedor para los que están privados de la libertad. Nosotros estamos hacinados, pues como en todas las cárceles de Colombia, aquí manejamos un hacinamiento bastante grande. Tratamos de manejar el factor decreciente, pues para que no se nos llene tanto la cárcel, pero pues desafortunadamente hay mucha delincuencia y pues se nos ha llenado día a día más el establecimiento. La Semana Cultural se realizará hasta el viernes 20 de septiembre con programación variada cultural y musical para que los internos puedan disfrutar de espacios diferentes en su vida cotidiana.